Música Mira que bien se nos da, eso de estar juntos los dos Esto de planear futuro, siempre acompañándonos Me queda bien aceptar, como en un banco de guardia Entre la buena y el malo, al fin Analizando de ti, te veo más loco que yo Que vienes solo a la guerra, en contra de un gran batallo Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona, y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque te siento, porque tú me elevas como un hoja al viento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque tu mirada es el mismo cielo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré, dándome este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron debajo Tu amor es aprender, tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo, en una sola dirección Lo haré por ti, de todo y de una sola vez Lo haré por ti porque te creo, porque tu mirada es el mismo cielo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma La, 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 la La, 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 la